La disposición jurídica del régimen laboral especial aplicable a las personas naturales cubanas y extranjeras que cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios forma parte del perfeccionamiento legislativo que se lleva a cabo en el país, explicaron los especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La respuesta es un complemento de la Ley 152, Ley de Ejecución Penal, y como nuevo es elevar a una norma de superior jerarquía, a un decreto ley, las garantías, los derechos, las obligaciones de las personas que están privadas de libertad y que puedan desempeñarse en la labor. Mantiene y refuerza la protección de la seguridad social de las personas privadas de libertad. Ante la invalidez total o permanente, ante la maternidad, o sea, las protecciones establecidas en la legislación específica para la maternidad, la trabajadora y la responsabilidad de las familias, ante la vejez y en caso de muerte de esta persona privada de libertad, también protege a su familia. En su elaboración, precisaron, se han tenido en cuenta las normas y convenios internacionales ratificados por Cuba y el artículo 60 de la Constitución sobre reinserción laboral. La remuneración que percibe esta persona es una remuneración que es similar a la que pudiera percibir un trabajador que no está privado de libertad. Enfatizó en el carácter de voluntariedad para el acceso al empleo y acotó. La única excepción que existe es que tengan aplicado una sanción penal de trabajo constitucional con internamiento, en cuyo caso es obligado que se vinculen al empleo para dar cumplimiento a esa sanción penal como parte de la ejecución penal prevista en la legislación específica. La autoridad penitenciaria determina a las personas privadas de libertad que se incorporan al trabajo sin discriminación. Señala uno de los principios fundamentales del decreto ley dado a conocer hoy a la prensa y publicado en la Gaceta Oficial. Marisol Ramírez, Canal Cubano de Noticias.